De acuerdo a lo declarado por el diputado local del Partido de Acción Nacional, Juan Antonio Echegara y Becerra, con la presencia de Marta Elena García Gómez en el Congreso de la Unión, el panismo nayarita se fortalece. Además, dijo el entrevistado que con Marta Elena, como candidata del Partido de Acción Nacional, el PAN en Nayarit registró 180.000 votos. Ahí están los referentes en el último proceso electoral, más de 180.000 gentes que votaron por la opción. Yo creo que esto lo valoró tanto la señora Marta Elena, como el Partido de Acción Nacional, para tener un activo más, un activo más, sobre todo en las próximas elecciones federales del año venidero. Posteriormente, Antonio Echegara y ratificó que con la presencia de Marta Elena en el Congreso de la Unión, luciendo la casaca del PAN, el panismo nayarita se encuentra más fortalecido que nunca. Sobre todo porque refresca aún más las actividades y los activos políticos de este instituto, sobre todo porque se van a requerir todo este potencial que en este proceso electoral se tuvo para el 2012, en donde viene la renovación del gobierno federal y del Congreso de la Unión en ambas cámaras.